Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el problema de las lluvias que está afectando a toda la región centroamericana y recientemente la pérdida de víctimas humanas en Guatemala. Se debe, según expertos de Panamá, de protección civil a mala planificación en la construcción y falta de mantenimiento en muchos de los casos. Los problemas que estamos teniendo en el área metropolitana son problemas por inundación, por obstrucción de alcantarillado y los malos desechos que son arrojados a nuestros ríos, lagos y playas. Ese es el problema que estamos enfrentando más en las áreas metropolitanas. Aparte de que ha crecido muy rápidamente lo que son las estructuras físicas y nuestra parte, se puede decir, interna de las cloacas y eso también ha demorado su proceso en lo que es la parte del crecimiento de ellas. Los expertos en Panamá señalan que es muy difícil que un país esté preparado ante los desastres naturales. Sin embargo, la capacitación es el camino para poder contrarrestar los efectos. La gente de CONREP en Guatemala, que son los que se encargan en el área de emergencia, se atrae igual que un protección civil de Panamá. Te puedo decir que nadie, ningún país, se puede decir que está preparado para el envite de un fenómeno natural. Lo que sí realiza uno es la capacitación y la prevención que se le realiza a la comunidad y más la capacitación al personal de nosotros de emergencia para prepararse en este tipo de acciones que se puedan dar. Vamos a mencionar mucho el tema de Guatemala, que es una construcción en V. En Panamá los ingenieros estructurales han inhabilitado más de 500 casas por posibles riesgos a derrumbes que se han producido por las últimas lluvias en el país. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios de CD24 Noticias. Buenas tardes.